¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el que hoy os voy a enseñar realmente el verdadero poder del Ultra Instinto, de Goku Ultra Instinto. Así como estáis viendo en pantalla es como realmente debería de estar Goku Ultra Instinto dominado y Goku Ultra Instinto sin dominar. Esta es la aura perfecta para el personaje y la mejor versión de Goku. Como estáis viendo aquí esto es un personaje realmente completo y como ya sabéis en el DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 vamos a tener la opción de poder elegir entre Bérgamo, Vegeta GT, Goku Ultra Instinto sin dominar y el señor Dispo como personaje del siguiente DLC. Están trabajando en el DLC 12 en el cual va a tener historia, va a tener historia del torneo de poder, va a tener Topo Daishinkan, va a tener bastantes cositas. Así que es muy importante que antes de que venga ese DLC 12 os pueda enseñar este pedazo de personaje como es Goku Ultra Instinto dominado con el aura del Ultra Instinto original. Mirad si hay cosas por modificar para un Dragon Ball Xenoverse 3. ¿A que vosotros no tenéis a Goku así? Pues eso se trata y eso es porque estamos hablando de un mod, un mod realmente increíble. Como ya sabéis en el canal siempre subo lo mejor y quería enseñaroslo. Quiero que me digáis en los comentarios que os parece esta aura, pero yo tengo que enfrentarme a Jiren. Mucha gente me está diciendo que Jiren Full Power podría aparecer en el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 en el DLC 12 en un principio, en un principio eso no va a pasar. De momento, ¿vale? Vamos a tener a Topo, vamos a tener cositas, pero en un principio eso no va a pasar. ¿Me gustaría que pasase? Sí, pero no va a pasar, no va a ocurrir. Mucha gente está hablando de eso, ¿no? De que Jiren Full Power podría venirse como personaje en un DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cómo tampoco se ha confirmado un DLC? Pues bueno, pues número 13. Dim se está trabajando en Dragon Ball y quiero que sepáis, vamos a combatir con este Goku Ultra Instinto contra Jiren, lógicamente. Quiero que sepáis que el marzo, cuando hagamos el evento online de Dragon Ball que vamos a cubrir en mi canal de Twitch, tenéis que seguirme ya, lo tenéis en la descripción, que es donde hacemos directo todas las noches. Ahora estamos con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Quiero que sepáis que, bueno, que en el evento online de marzo espero que hagan cositas de Dragon Ball Xenoverse. Va a estar el DLC número 3 del Dragon Ball Z Kakarot y espero que estemos todos dándole caña y apoyando a la Saiyan Squad y a la familia porque realmente necesitamos ver contenido, sobre todo, de Dragon Ball. Estas semanas estoy dedicándome a subir, pues mods, a subir cositas realmente increíbles. Tienes que saber que Dragon Ball Xenoverse 2 lo podéis comprar en Instant Gaming con el link que tenéis en la descripción. Os saldrá muy barato para PC y podéis instalar mods de este fantástico juego. Como yo, ahora mismo estoy jugando con mi aura de Goku Ultra Instinto dominado. Esto lo hace todavía increíble y se van a venir muchísimos más mods, ¿vale? Muchísimos más mods y muchísimas cositas. Quiero que me digáis qué os parece este Goku Ultra Instinto dominado porque a mí cambia completamente la experiencia de juego. Mientras lo controlas, el aura está en el personaje original, o sea, se activa con el personaje original y realmente parece increíble. Creo que hay muchas cosas por mejorar de cara a un nuevo Xenoverse 3, si es que sale un nuevo Xenoverse 3. Y una de esas cosas a mejorar serían las auras. Las auras tienen que volver. El tema de los gráficos tampoco es tan importante en el sentido de que los Budokai Tenkaichi ya tienen unos gráficos pasables muy buenos y que a día de hoy siguen siendo buenos gráficos. Lo único que sí que me gustaría pedirle a Dimms como petición es la remasterización de los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Creo que esa remasterización tendría que estar para todo fan de Dragon Ball. Y ya que Dimms se ha ocupado de la remasterización del Budokai 1 y Budokai 3, creo que la remasterización de los Tenkaichi estaría muy, 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 pero que muy bien. Pero vamos a ver si la lanzan finalmente. Os voy a traer una nueva transformación esta semana. Hace muchísimo tiempo que no subo transformaciones y toca una nueva transformación en el canal y que sea realmente potente. Así que atentos al canal. Me gustaría deciros que tenemos el canal secundario de MarkFG en la descripción donde subimos cualquier contenido de videojuegos. Ahora estamos con Harry Potter y también estamos con Harry Potter en Twitch los fines de semana. Y entre semana pues jugamos un poquito de todo. Un poquito de Dragon Ball, un poquito de Harry Potter, un poquito por aquí, un poquito por allá. Me gustaría que me siguieseis y también en el canal de YouTube de Saiyan Mark, donde vamos a hablar del manga, ¿no? Y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Activad la campanita, dadle al botón de like, seguid atentos a los vídeos para cualquier noticia de Dragon Ball y por supuesto seguidme en el canal de Twitch que es gratis. Solo tienes que hacerte una cuenta. Lo tienes en la primera línea de descripción donde pone unetela Saiyan Squad. Acto seguido tenéis mi canal de Twitch. Seguidme para seguir jugando a videojuegos de Dragon Ball. Y esta noche nos vemos con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi en el canal de Twitch donde estamos completando la saga, bueno, hemos completado la saga de Cell. Creo que hoy vamos a jugar un poquito la saga de Cooler. Y bueno, espero que os guste el gameplay, ¿no? Gracias chicos por estar aquí y por compartir esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!